De lule lulay, de lule lulay, de lule lulay, de lule lulay, de la lulay What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me tratas feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste, mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy, la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami, dinero es no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba y ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí, están haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé y entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda na, na de na. Me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, que esa música me encanta. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, porque. Ya tú sabes, te quedaste afuera, te bote la llave. Ahora tengo a otro y más rico me cabe. Ya tú sabes, amargo y el más rico y suave. Ya te dije adiós, la nena se reveló. No te quiero, man, el pasado se quedó. Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj. Ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo. Llora, nene, llora, llora. Todo el mundo tiene reemplazo. Llora, nene, llora, llora. Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear. DJ, súbelo, 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 que esa música me encanta. DJ, súbelo, 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 ¿por qué? Ram, pam, 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 pam ¡Suscríbete al canal!